Avales, vamos a darle con este mazo que tiene cositas, ya lo veréis Sé que han cambiado cositas y tal y cual, pero este mazo sigue estando roto, ya lo veréis Vamos al lío, ¿vale? Crack, ¿qué tal, Kodeína, mi rey? ¿Cómo estás? Oye, ese nombre en YouTube no va a triunfar mucho, ¿eh? Vamos a darle, gente, vamos a darle ¿Qué tal, Rocket? Voy a poner un link en breves, ¿eh? Estad atentos Vale, he hecho cita de duendes por aquí para matar a ese leñadorcente ¿Sabes quién más tiene cositas? Tú, gracias No, 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 dale a este, no Vale, me sirve Uy, uy, brujamadre aquí, renta, ¿eh? Si saco un puerco me vendría bien, ¿eh? ¿Máquina? ¿Otro? Bien Vale, tres puercos Aquí esto vendría de locos Vale Necesito que, por favor, no golpees en torre, ¿eh? Gracias Vale Perfecto Voy a tirar esto Al menos para que mate al leñador La lanzafuegos, cuidado, ¿eh? Madre mía Voy a tirar esto aquí para que active la torre Vale, 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 vale En Rocket va loco, está en Liga 9 Yo en nada estoy ya, ¿eh? En nada estoy ya Uff Uff, 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 no me gusta esto No me gusta esto, gente Voy a dejar que golpee en torre No Vale, bueno Está bien Está bien, está bien, gente Está bien Vamos a seguir A ver qué tal, gente Yo confío, ¿eh? Hasta el por dos No podemos hacer nada ¿Qué tiene para defenderme el noble bien? Vale, no tenemos Nada para Para la máquina y esa gente Vale Vale Uno Es que tiene todo el lado también, ¿eh? Está muy difícil esto No me esperaba ese tornado tampoco Nada a mí que voy a empezar a decir GG, ¿eh? Bueno, a ver si nos ponemos a pensar Realmente tampoco estoy tan mal Vale 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya estamos aquí, chavales, en partida. Vamos a ver. Hola, español. Gracias por devolver el oro. Me vuelvo completamente loco, ¿eh, Diego? ¡Diego, cállate, eh! A ver, chavales. A ver qué tal esta partidita. Shocking con la camiseta de cumbre. Es que han preguntado antes. Y me la he puesto para atraer los buenos sentimientos. He tirado el veneno antes, así que vamos a tirar esto por aquí. Oh, shit. Buah, perfecto. Hemos tirado esto de gente. Vale, aquí va a recibir daño de las dos torres. Si no defiende la izquierda, recibe a la izquierda. Si no, recibe a la derecha. Vale. Lo mejor que he escuchado de este directo, la verdad. Me gusta, la verdad. Me trae vibes del Shocking Prime. ¡Pred! El Shocking Prime tenía cositas, ¿eh, gente? El Prime de Shocking tenía cositas, ¿eh? Vale, buen daño. Ha recibido por la derecha. ¿Cómo se nota lo tonto que ahora saque un duende y antes tres, eh? Se nota muchísimo, bro. Yo pensé que cuando te preguntaron eso iban a sacar un cuchicurro que te fuiste a poner en la camiseta. No, hombre, no. Puse la mía, hombre. Vale, me tira veneno. Perfecto. Porque así tengo vía libre para tirar la choza. Y recibe daño igualmente. Perfecto. Vale, ¿qué tal, Ismael? ¿Cómo estás, rey? Uf, qué buena flecha eran, tío. ¡Ojo! ¡Dale otra! ¡Oh! ¡Qué fake! Vale. 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 ¡Qué perro, tío! 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 Gracias por ver el video. GG, perdonadme que me haya callado, cagado. Iba a decir cagado, eh. Pero ahí está, GG, well played. Ganamos la partida, let's go. Ponerme esta camiseta, me trae el prime, eh, gente. Ponerme esta camiseta, me trae al prime, eh. Un saludito, Juan Miguel, gracias por el fútbol, papi. GG. Vamos a por la siguiente partida, gente. La verdad que estamos on fire con este mazo, eh. Está muy, muy bien. GG. Llámalo al Panajak para que pase a saludar. A ver, a ver, a ver. ¡Jacko! ¡Jack! ¡Vente aquí! Guarreta, la de saludarte, no te he visto, J. Albert. ¡Jack, toma! Pasa de mi culo, eh, este perro. ¡Jacko! ¡Vente, ven! ¡Ven aquí! Mira, es que trae un juguete. Es que es más majo. Mírale, con su juguetito. ¡Hola, pupu! Vente, ven, saluda a la people, ven. Saluda a la people, ven. Ven aquí. Ven aquí. Está dissonando y se me ha caído el suelo al vaso de cacaulacos. ¿Dónde tiene que estar? Vente ya. Pero no te vayas. Ven aquí. Ven aquí. Estamos en pausa. Este señor no quiere tirar nada más. Vale, ya ha empezado. Vamos a tirar esto y vamos a tirar la brujita madre. Vale. Un consejo que os doy, chavales. ¿Vale? Si no os gusta la mano inicial, no empecéis. O sea, ese era un fallo que yo tenía, ¿vale? Antes. Y dejé de hacerlo y la verdad que me va bastante mejor. Porque a lo tonto te ahorras muchos problemas. ¿Aquí voy a recibir daño? Sí. La verdad. Pero no tenía otra cosa que hacer, la verdad. Mala rotación ahí. ¡No! ¡Vaya fail de partida esta, gente! ¡Vaya fail de partida esta, eh! ¡Están regalando las cinco subs ahí! ¡Grandísimo! ¡Qué grande! ¡Qué crack, tío! ¡Cavales! Vamos a la siguiente partida. Esta no me ha gustado. Vale, ya estamos en partida. Vamos a por la siguiente, gente. A ver. No me ha tocado. ¿Ves? Nex sí se puede quejar porque no la ha tocado. Estoy flipando. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Yo sé, vos sé ya. Mira, cállate ya, eh. Vale, esto va a golpearme dos veces. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos ahí el pescador. Que pillará ahora a ese tío. Bien. Ha tirado terremoto también. Creo que es... What? Tío, pero ¿cómo tiene otro ya? Va a tirarme terremoto encima. Me ha tirado tronco a la izquierda. Curioso. ¿Por qué no me lo ha tirado a la derecha? Bueno. Porque ha tirado a los duendes. Ok. Es que no... Uf. Este matcha es muy complicado, gente. Este matcha va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado. ¿Qué? Oye. ¿Qué? Oye. Vaya hard counter Me acaba de sacar este Notas, eh Buah, el mazo de monta Es muy counter Yo pensaba que no era tanto, eh, pero sí, sí, sí Es muy counter, tío Buah, qué locura El counter que es Ha tirado tronco Uff, no me gusta, eh No me gusta el matcha, gente Ojo, 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 ojo No, mi... Un poco de daño Que no va a servir de nada No, va a golpear Vale, ya creo que sé Lo que puedo hacer, pero va a estar muy difícil Ojo, lo que voy abod Dos flechas son esos, eh ¡DG! ¡Vamos ahí, chavales! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡DG! ¡Qué buena partida, eh! Me ha gustado mucho ¡Para los de YouTube! Muchas gracias por ver el vídeo Un besito en el Siempre Sucio Y nos vemos en el Siempre... En el Siempre Sucio no nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós!